Y es que tengo la pimienta para cantar y bailar, eso me lo dio la herencia, la herencia de mi papá, también la caramoteña con el canto de mamá. Pongan todos atención, yo soy Lorena Bardena, y la que con sabor les canta, música de Venezuela, macrolita que la nepa y que al parque a Tadezuela, se desborda en emociones, mi espíritu barrantero, al compadre un arpa criolla, tocando seis por derecha, como susurrar de baratas, cuatro serenaderos. Y es que tengo la pimienta para cantar y bailar, eso me lo dio la herencia, la herencia de mi papá, también la caramoteña con el canto de mamá. Siempre sobran los motivos, para juntarse a cantar, por arpa cuatro y maracas, y agua ardiente por demás, las barrandas de mi tierra son algo sensacional. Y cuando es tarde de tonos, un coro voy a sonar, esto a quitarse mi pecho, y me comienzo a cantar, cuando lo venezolano queda el corte nacional. Y es que tengo la pimienta para cantar y bailar, eso me lo dio la herencia, la herencia de mi papá, también la caramoteña con el canto de mamá. Y es costumbre que en mi tierra, se sirva para comer, cuando el vacío de los gallos, anuncia el amanecer, arepas con huevos fritos de su cochino también. Guayo yo recién colado, con sabor a madrugada, se libra con leche fresca, de la recién o ardeñada, y se disfruta en ti, con las primeras desboladas. Y es que tengo la pimienta para cantar y bailar, eso me lo dio la herencia, la herencia de mi papá, también la caramoteña con el canto de mamá. Se me aclara la garganta, cuando comienzo a cantar, todas esas melodías, de mi polio nacional, gallagos, besos, cristianos, marocos, me da igual.